Activa aunque no sea viernes, ni un honguehueta que se pierde No le importa lo que diga la gente, baila sola como una serpiente Sus amigas dicen que es rara, porque va sola en la disco No llama, nunca la ve cayendo en la baja, muévelo, muévelo Que la vi presente, despeja la mente en la pista El lugar seguro ve y baila lo que siente Ella es una dance freak, come y se mueve Ella es una dance freak, baila como una rebelde Ella es una dance freak, por tu corazón le duele Ella es una dance freak, una dance freak Me tira la casa afuera a la ventana, viendo mis colores Con la nota en arte como la Shakira, bailando descalza Un par de palitos pa' calmar la mala, yeah Siente el dolor, siente el ritmo, vive y olvida los dos Sube la vibración La vi presente, despeja la mente en la pista El lugar seguro ve y baila lo que siente Ella es una dance freak, come y se mueve Ella es una dance freak, baila como una rebelde Ella es una dance freak, por tu corazón le duele Ella es una dance freak, una dance freak Activa aunque no sea brinde, ni un honguehueta que se pierde No le importa lo que diga la gente, baila sola como una serpente Sus amigas dicen que en cara, porque va sola la disco no llama Nunca la ve cayendo en la baja, muévelo, muévelo Como ella se mueve, ella es una dance freak, baila como una rebelde Ella es una dance freak, por tu corazón le duele Ella es una dance freak, una dance freak Dame lo same baby Gabi Metallico, ella es una dance freak Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Una dance unconditional Gracias.